La revista People en Español seleccionó a Ana María Polo, la conductora de Caso Cerrado, el conocido programa de la televisión hispana en los Estados Unidos y Latinoamérica, como una de las 25 latinas más influyentes y que determinan avances significativos en el mundo del entretenimiento y los negocios. Es la tercera ocasión en que la jueza Polo es seleccionada como personalidad líder entre la comunidad de mujeres latinas. La doctora Ana María Polo estará compartiendo sus experiencias para lograr el triunfo en Poderosas Live, un evento anual que organiza la revista People en Español y que este año se celebrará en Miami. Excelente porque yo creo que en algo que nosotras concordamos en opiniones es que la trayectoria de la doctora Ana María Polo es insuperable y que bueno que People le dé esta ventana para que pueda conversar acerca de que el trabajo arduo sí paga con jóvenes y futuros.